¿Cómo es? Ya ganamos, ya ganamos Ya vamos, vamos, vamos Esperar Este, ahora no Bueno, ahora no sé dónde pueden dar los radiofars Pero ahora Perdona, perdona, que me equivoqué, me equivoqué No, 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 no Vale, vale, coge el 10, coge el 10 Vale, vale Creo que es el 10 Aguanta por el viaje No, 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 no Deja, aguda Eh, me maté ya que me mataron Lanzo, lo que hay que ir No, 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 no Solo hay que llegar a que Ahí que salen, bravo Corre Que estamos listando los derechores Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¡Sanque menos! ¡Sanque menos! ¡Oye! ¡Nada, Té! ¡Hasta que vach! ¡Oye! ¡Oye! ¡Joder! ¡Amarca el helicóptero! ¡Oye! ¡Para la siente! ¡Aguien, por la marca! ¡Ayude, por la marca! ¡Eso es el helicóptero! ¡No, no, no! ¡Es el helicóptero! ¡No, verga! ¡Me paga la! ¡Ayude! ¡Ayude, ayude! ¡Está andando de un tanque en el aire! ¡Los la balanza de la policía oye tenia 50% una bolita mas ya se mataba o no? porque se bajo uno, se bajo uno, se va a ir a Delta a Delta, A Delta, A Delta se bajo uno en el delito corre Delta, corre Delta... a Delta Marikun tomala, tomala vale, entonces se quita, baja a Bravo a Bravo, a Bravo, a Bravo ... que trae hacia arriba el izquierdo, es pecado vamos a Bravo ya, vamos a Bravo vamos a Bravo, bueno que volvemos a traeros a mercer a que reposición si se necesitan en la reposición se me chan en por lo que aquí está en el centro si, el depo es de igual a Bravo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye Nacho, la cacuilla aquí está en vuelta que reviste por los containers Solo Viper está revistando, que nosotros estamos de chalibra, Viper controla los containers Ah, porque por los containers me atira mi vez en la foto, loco Gracias a que el doctor nos está dando vueltas como en la foto Bravo, Bravo, en la ciudad, en el mejor en Bravo Atrás mía, atrás mía ¿Qué tal ya? ¿Apare? El hélice se puede dar una velocidad en esta para ver si alguien está en la terraza Ya, nos dimos varios golpes en el que me mando ya No hay varios paros que se escargan, pero mira No creo que ahí, no estás así dando vueltas Ahí arriba, ahí arriba El hélice se paró, ahí arriba no podemos hacer nada Tengo un segundo aquí, ahí arriba, en mi segundo aquí No hay nadie, ahí arriba Vení de verdad Llama con la Unterschieda ya la avenida Después vamos a ver, después ¡Vamos, vamos, vamos! Tira tu díaz mía, que me está en la terraza Estamos allí, nosotros estamos ahí ¡Cuidado! ¡Aara esta la estrada! Que mejor, hacia esta... ¡Vamos! Bravo, bravo, bravo 3 3 1 2 3 4 5 4 5 6 ¡Chichén, sir! ¡Tiense! Ahí están masados. Agravo, agravo. Agravo, agravo. Agravo. Enemies no responden, señor. Mátale, mátale, mátale. Mátale, mátale. ¿Quién? Se quita la roca. Y un escondeo del débil, si le sube el débil, si le estén en el lado de la bandera, métete a la bandera, pues... ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¿Aquí está el gran error? ¿Suéltese? Vamos a echarles el cero del débil. El chero del ramo. Voy a ver a radio para arriba. ¡Vayan a echarle! ¿Quién? ¡Uy, p***, yo no es malo! Oye, macho, ¿cómo es eso? Lo que antes cuando tenían aéreos iban casi empatados. ¿Sabías que no tienen el helicóptero ahí? Deja, también Charlie, también Charlie. No necesitamos hacer el oro de un par ahí. Ya está ahí, ya vamos. Ya no queda, no queda, mira. Yo creo que entre una patria y otra, porque está volviendo con el helicóptero. Aquí está, aquí está. Se quita el radio para estar arriba, a verán. Sí, se quita el radio para estar arriba, a verán. Vamos, el coche va a Bravo, vamos, el coche va a Bravo. El coche va a Bravo. Vamos a Bravo. Bravo, Bravo. Bravo, Bravo. Vamos, a Bravo, können ir a grace a hundred. Mares, sí ha sido. Vale, se quita. Vale, mauzothing, vale, no se quisiera sino val Seven. No se quisiera pillar más. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Acuérdame mentalmente la retira y la reampa más negrita. Ayuda a la gente Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a correr, línea, recta, línea, recta, línea, recta Métete, métete en el área, metete en la esquina Ya está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Acá está, acá está Ayuda a la esquina Tiene que venir al centro de Europa No, 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 no la enigla No, esta enigla, tiene que venir a la esquina Coisa de más que una esquina Ayuda a la esquina Sí, acá está, acá No, 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 no Ayuda a la esquina Mira, ahí está Médico, médico Escucha, el eencario Digamos, Martha Derecho a la esquina No se puede retirar Revivelo, revivelo ¿Por aquí es cel? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el viento? No, no hace paquete, aquí vamos a paquete No, no hace paquete Bajen, bajen abajo, bajen abajo ¿Qué es el viento? No, no hace paquete No, no hace paquete No, no, no Dejalo en la casa, no, por favor Aquí, déjalo aquí y así retrocede el viento No te adelantes mucho, Vipers Deja un sensor por ahí No, no, yo no te adelantes Retrocede, 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 Vipers Ese es esa casa No, 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 no TENTA, 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 TENTA…. TENTA, TENTA… TENTA, 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 TENTA TENTA, 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 TENTA LAROTA VENTA, VENTA, VENTA… ARABRAVO, 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 CONCETTI Ahí está, ha matado, te va a mort en el aire, venga Manpute, we have one, new jetter Abravo, Abravo, Abravo En la casa creo… Abravo, Abravo, mira, Abravo No, no, no. Acá está aquí en las redes, vamos para arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Bravo, bravo, bravo. Bravo, escóndate. Arriba todo. Escóndate en el bravo, escóndate. Vamos, te pongo en el bravo. Pero, ¿cómo? Está arriba, está arriba. Vamos, vamos. Eh, Viper, te sentí con un radio para aquí en Bravo. Estamos acercándome. Viper, pon en el centro, por donde yo estoy más o menos aquí. Estoy con el radio para aquí. Es el centro directo. Viper, te sentí aquí. No, 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 no. Toma en el tránsito. Esperando, mira. Enemies, me está Bravo, aquí. Venga, Bravo. Estira. Para el sección. Marca, marquilé, el dimanche. Pero por qué no pueden marcar el meli? Lo sé, claro, es que un meli nunca va a llegar a irradar a ellos. Ya está, ya está, ya está. Estoy muy convencido. Estoy en todos lados. No, no. Por acá. Ya. No te pido es la mano, que le puseé. El portador que acá ya está en el lunes. Sí, sí, les hago que salga bien el humo. Bueno, al que esté con un estado tranquilo. No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!